Buenos días, acá estamos en el cuarto de ruta, como lo decimos en el 4 de la ruta 14. Por ahora se decidió por asamblea, el cuarto de ruta va a estar a las 12 de mediodía, de ahí se va a realizar una asamblea y vamos a ver cómo es, qué decide la asamblea, si se va a continuar el cuarto de la tarde, pero por el momento ya está a las 12 de mediodía, el cuarto de la tarde, ahora el mediodía, si se va a seguir cortando la ruta, hasta qué hora. Buenos días, estamos otra vez los docentes autoconvocados de San Vicente cortando la ruta 14 en las inmediaciones del IEA, nos acompañan hoy los porteros, también están reclamando su salario, ellos son trabajadores de la educación como nosotros, no tendrán una función pedagógica, pero trabajan para la educación y están reclamando su justo derecho. La propuesta del ministro Zafrana el día lunes fue rechazada por los docentes en la asamblea provincial en 2 de mayo, así que hoy nos convocamos a la ruta, vamos a estar hasta las 12, haremos una asamblea y vamos a evaluar si levantamos o no este corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!